Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la ronda final 5 del Lamborghini SC20 Grand Prix. Ya estamos en la parte final, solo nos queda la ronda final 5 y la ronda final 6, pero madre mía, qué GP más interesante y menudo final de la ronda final 4. Menudo final. Ahora os lo voy a decir, pero fue espectacular. Ya vais a ver por qué, os lo digo. Y por el momento mantenemos la segunda posición con 170 puntos. Nos queda esta ronda final 5 y la ronda final 6. Tiene buena pinta, tiene buena pinta, pero todavía no digo nada porque ahora viene la parte complicada. Esta ronda final 5 y ronda final 6 son la parte complicada, puesto que ya sé que la gente lo va a subir a dos estrellas. Precisamente los que están haciendo buenos tiempos con una estrella ya les tocará subir a dos estrellas. Y entonces aquí es donde voy a empezar a perder bastantes puntos. De todas formas, tengo un buen margen que yo creo que me va a venir bastante bien. Hago un pequeño resumen para la gente que no lo sepa. Estoy en grupo 2, que más de una vez me preguntan, oye, ¿en qué grupo estás? Estoy en grupo 2. Hubiese preferido grupo 3, mi grupo natural es el grupo 2, por los tiempos que hago, ¿de acuerdo? Me dejé un poco margen y yo pensaba que era suficiente para haber quedado en grupo 3, pero seguramente estará entre el corte entre grupo 2 y grupo 3. Entonces, la parte positiva, que ha sido un grupo 2, quizá no tan complicado como podría haber sido un grupo 2 si hubiese hecho mi tiempo natural, que hubiese sido más cercano al grupo 1. Y hay de todo. Incluso me han dicho alguno que está en un grupo 1 así descafinado, que no le está costando tanto, porque teniendo en cuenta que son solamente 5 llaves, meterse en un grupo 1 no es nada fácil, todo hay que decirlo. Entonces yo preferiría grupo 2. Supongo que está más descafinado porque mucha gente habrá optado de que haga grupo 1 estar en grupo 2, grupo 3, grupo 4, que ya me sé un montón. Así que no pasa nada. Bueno, pues ahí estamos en grupo 2, pone monto en segunda posición, cerquita del vinilo. Veremos si somos capaces de mantenerlo o no. Pero en este caso son 4 llaves. A día de hoy estamos luchando 5 personas por las 4 llaves, así que uno de los 5 se va a quedar fuera. Y la primera posición prácticamente ya está asegurada, así que esa no se puede tocar. Y básicamente por 3 llaves estamos luchando 4 personas. Luego estaba el grupo 3, que me hubiese gustado, que es una llave menos, pero seguramente el grupo hubiese sido más fácil o no. Quién sabe. Esto también es cuestión mucho de suerte. De hecho, en mi cuenta secundaria estoy en el grupo 4 y sin subirlo, en esto, ya tengo la llave prácticamente asegurada. Lo voy a subir ahora en esta ronda porque ya toca a 2 estrellas y ya con eso ya segurísimo consigo la llave. Pero le saco 20 puntos. Le he ido sacando 5 puntos al tercero en todas las rondas y solamente quedarían dos rondas y aunque todavía me sacasen. Y el tío con el coche en 3 estrellas y yo con el coche en stock. También es verdad que, oye, pues tampoco le dará tan buenos tiempos. Eso es cierto. Bueno, pues aquí lo tenemos, la ronda final 5, carretera del hotel. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Como veis, pues muy poca gente ha hecho, como siempre. La verdad que prácticamente nadie lo hace hasta el final. Quedan menos de 24 horas y falta todo el grueso de la gente y además el grueso de la gente que hace buenos tiempos. Entonces veremos qué tal se nos da. Y vamos a ver qué sucedió en la ronda 4. ¿Veis algo ahí extraño? Analizar bien esa ronda 4. ¿Cuántos puntos tengo? Como veis, hice 45 en la primera. En la segunda podía haber hecho 45 si me hubiese esforzado un poco más qué es lo que hice en la ronda 4. Todo hay que decir. Muchísimas gracias a todos los que vinisteis al directo. Muchísimas gracias Chipy por el Chipy Tutorial. Y también muchas gracias Álvaro, que gracias Álvaro conseguí hacer el World Ride en el sitio donde lo tenía que hacer. Y con eso, no solamente Álvaro conseguí ganar a Speeder. No solo conseguí ganar a Speeder. Ahora vamos a ver la ronda 4. Sino conseguí ganar al primero, que lo tiene con 3 estrellas. Menó tiempazo hice al final. Pero ahora lo vamos a ver. Como he dicho, en la segunda ronda podría haber hecho 45, pero me quedé al final en 35. Luego en la ronda 3 sí que me pasó Speeder. Me consiguió rebatar 5 puntitos. Lo mismo, si hubiese practicado un poco más, pues seguramente también hubiese conseguido 45. Pero no pasa nada, porque en la ronda 4, cuando hicimos directo y cuando se practica, se notan los resultados. Y ahí está. 50 puntazos. Casi no me lo creo. 3, 1, 0, 7, 0, 7, 7. Y encima le saqué bien de distancia. Había que es verdad que había hecho 1, 0, 7, 7, que no es mucho. Yo en práctica se había hecho 1, 0, 7, 7, 7, 7. ¿De acuerdo? Joder con el 7, eh. Está en todas partes. Pues vamos, había hecho ese tiempo y sí que pensaba que quizá podía ganar. Había todo, hay que decirlo. Pero lo que me interesaba sobre todo era ganar a Speeder. ¿Cómo sabéis con el tiempo que hice? ¿En dónde estaba yo? ¿En 1, 8 o algo? Está yo creo que por detrás de Chris o justo por delante de Chris. Creo que estuve en un momento por delante de Chris, pero por detrás de Speeder y tenía que hacer justo un tiempo mejor para ganar a Speeder. No me preocupaba porque sí que es verdad que ya había habido, sí que había conseguido hacer 1, 7 o algo, pero lo tenía que llevar. Lo tenía que llevar de verdad a aquí. Entonces nada, conseguí superar a Speeder. Creo que hice 1, 7, 9. Una cosa así. ¿Vale? Pero todavía me quedaban tiempos por hacer. Y dije, bueno, pues vamos a aprovechar estos intentos, ¿no? Le di prácticas y veía que estaba quedando cerca, pero en ninguna de prácticas conseguí superar a Vía. Y en los intentos dije, bueno, pues vamos a gastarlos, a ver qué tal. Es verdad que quedaba muy cerca. 1, 7, 7, 7. Está muy muy cerca de precisamente lo que ha hecho Vía. Y veía que había varios tramos que la liaba en ciertos zonas, pero si no la liaba en ningún sitio podía hacer un buen tiempo. Pues en el último intento, en el último intento, voy y hago 1, 7, 0, 7, 7. O sea, bajo 700 milésimas sin cometer ningún fallo. Sale todo bien. Hago dos giros de tonel donde hay que hacer dos giros de tonel. Llego al último giro de tonel con Show Web. O sea, espectacular. Y hago 1, 0, 7, 0, 7, 7. Incluso podría, bueno, cometí, no sé si pisé un poco mal y tal. Podría haber hecho incluso 1, 0, 6 algo, ¿eh? O sea, con mi ronda perfecta por ahí rondaría. Y con esto conseguí 50 puntos que me vienen súper bien porque no solamente le meto 5 puntos a Speeder es que le meto 10 puntos. Y con eso ya en estas dos rondas, hombre, lo puede subir una estrella más. Puede pasar muchas cosas, pero veremos qué tal. Lo malo de esta ronda 5, pues no voy a poder practicar mucho. Y eso es bastante malo puesto que Cris ya lo va a subir a dos estrellas. Entonces, seguramente ya Cris vaya a hacer primeros puestos con dos estrellas, seguro. O sea, Cris con los tiempos que hace le va a ganar a Vía y va a estar seguramente el primero, salvo que Riza también lo suba a dos estrellas que seguramente también lo haga y estén peleando. Pero bueno, en general Cris durante todo a las R's ha estado primero. Así que no me preocupa tanto por Cris que a pesar de que le saco unos cuantos puntitos, 145, yo creo que ahora me va a empezar a remontar. Por suerte, tengo bastante ventajas. Entonces, igual no es capaz de alcanzarme porque solamente quedan dos rondas y no sé si me va a poder meter tantos puntos. Lo mismo que yo alcanzar a Vía, por mucho que hiciese primero y primero, 50-50, él seguramente pues haga 40-40, le superaría 10 puntos, 80 y 90, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Quizás se podría, no creo, no creo, además yo no voy a poder hacer 50. Ya digo que ahora Cris cuando suba dos estrellas pues seguramente lo haga. Pero por el momento la cosa tiene muy buena pinta, 170 puntos. Le sacamos unos cuantos a Speeder y solamente para dos rondas, así que muy bien, 15 puntitos. 25 puntos creo que le sacamos y sobre todo a Riza 30 o 40 puntos. 40 puntos al final. Es que antes eran 35 cuando no había pasado a Speeder. 40 puntos que pasamos a Riza. O sea, para que él me supere 20 puntos y 20 puntos en la ronda 5 y en la ronda 6 va a ser muy complicado a pesar de que lo suba dos estrellas. A pesar de que lo suba dos estrellas. De hecho, aquí sí que me vendría bien que Cris quedase primero en la r5 y en la r6 porque entonces no habría gente suficiente. Su única manera sería él quedar primero, yo quedar quinto en la r5 y en la r6 y creo que en ese momento me empataría y debería y pues quedaría en plan quién tiene mejor tiempo de clasificación. Bueno, pues vamos a darle, vamos a darle cañita. Por el momento, en prácticas, 32-5, pero me ha salido una vez y no sé si soy capaz de repetirlo. O sea, y me ha salido muy al principio porque cuando me salen los dos giros, bien, pero no siempre salen los dos giros, la verdad. Es un coche complicado el tema de salir dos giros, pero al principio me salió bastante bien y con eso hacemos un 32-5. Pues vamos a practicar un poquito y vamos a darle un intento directamente para tenerlo. Ojalá sea un 32-5. Si es un 32-7, pues veremos qué tal. He visto que Chippy no ha subido el vídeo porque quería hacer 31. Chippy, sube el vídeo, por favor, aunque sea un 32 algo, sube el vídeo que no pasa absolutamente nada. Sí que estuve en su directo el otro día y por lo menos lo estuve viendo. O sea, más o menos como lo hace, aunque no tiene mayor misterio. Ya sabemos bastante como la carretera del hotel. He visto que lo hace por el exterior. ¿Veis? Ahí hay que hacer doble. Aquí Chippy hace un giro 360. ¡Ay! No me ha cargado el software. Ahí es muy importante que te cargue el software. Aquí sí te da dos giros, fenomenal. Y aquí ya giramos hasta tener software. ¡Ay! Demasiado en la punta, demasiado alto. Hay que hacerlo un poco más bajo y ya está. ¿Veis? 33-2. No es un buen tiempo porque uno, no hemos hecho dos giros. ¡Ah! No, sí, sí, hemos hecho dos giros al principio, pero hemos hecho demasiado alto esa parte. Bueno, vamos a ver qué tal. Y no hemos tenido Show Wave en donde se he dicho. Ahí si tiras un poco más de derrapa y lo haces por interior, mejor que mejor. A ver, voy a subir un poco el volumen para ir mejor en el motor. El que arribe, carretera del hotel. Grand Prix. A la parte positiva es que hay que hacer dos giros, ¿eh? Al principio. Es verdad que con dos estrellas sale mucho mejor que con una, ¿eh? Es que en la secundaria lo tengo con una. Y no me sale tanto con dos estrellas. ¡No! No pasa nada. Ahí, ahí. Dos giros vendrían. ¡Fenomenal! Muchísimo mejor. Cortamos un poco. Ya está. ¿Veis? Ahí sale bien. Ojalá, ojalá me salga una de esas de verdad. Ojalá me salga una de esas de verdad. ¿Le damos un intento ya? Venga, vamos a darle un intento. Vamos a darle un intento. A ver si somos capaces de hacer un 32-5. ¡Uf! Un 32-5. Vamos, vamos, vamos. Me vendría bien, ¿eh? Yo creo que un 32-5 es un tiempo relativamente decente. Sé que Cris con dos estrellas va a hacer mejor tiempo, sin lugar a dudas. Sé que Riza se lo sube a dos estrellas también. Veremos vía. Veremos si se los complica o no se los complica. Pero bueno, ya vamos a tener este intento. Y no podía ser de otra manera que en el momento necesario de hacer dos giros no los hacemos, claro. Aquí tampoco para variar. Y lo peor es que tampoco vamos a poder tener ese impulso de nitro. No al final, por supuesto. 33-9. ¡Qué tiempo más malo, señores! ¡Qué tiempo más malo! Vamos a tener que volver a practicar. Por el momento, primero. Sí, ya lo sé, ya lo sé que somos primeros. No hace falta que me lo jures, porque la gente no le ha dado tiempo. Es un tiempo muy malo. Con este no lo voy a dejar. Por lo menos tengo que hacer un 32 algo. 32-7 me podría valer. Y ya le doy los últimos intentos, pero me ha salido bastante mal. Es súper importante los dos giros, súper importante. Y el problema es que, como habéis visto, no sale siempre y tiene que salir. Menos mal que tenemos seis intentos. Eso sí, se cierra. Entonces veremos si tenemos suerte y no se nos cierra. El Caribe, carretera, hotel. Oye, si se me cierra, ahí lo dejamos. Igual que el último vídeo. Ahí está. Súper importante. Ahí vamos bastante bien. Uh, doble giro aquí. Vamos, espectacular. Lo bueno del doble giro aquí, que hace que tengas impulso nitro. Cortamos justo al caer. 32-6. Me podría valer. Me podría valer. ¿Por qué no has hecho ese tiempo, Bats? ¿Por qué no has hecho ese tiempo? Bueno, ya habéis visto cómo hemos hecho un 32-5 antes, eh. Veamos otra. Es que no sé. O sea, es que tiene que salir, tiene que salir bien. Tienen que salir dos giros, tiene que salir softwave. Incluso saliéndome todo, ya habéis visto que hemos hecho un 32-6, eh. No hemos hecho un 32-4, ni mucho menos. Luego, tiene que salir bien otras partes que en este caso no me han terminado de salir. Pero bueno, tampoco me quejaría, eh. Un 32-6, un 32-7. Venga, vamos. Concentración. Otra vez, ¿en serio? Claro, contra mi sombra de hacer solamente un giro. Oye, bastante importante que hagáis ese salto bajo, eh. 33-5. No puede ser, Bats. No me gusta. Vamos a darle uno más solo, eh. Vamos a darle uno más. Es que, y de nuevo, la volvemos a liar. O sea, tan difícil es hacer esos dos giros. ¿Cuándo hay que hacer los dos giros? ¿Cuándo hay que hacer los dos giros? ¿Por qué no los haces? Ah, qué faena. 33-5. No me gusta nada ese tiempo, eh. No me gusta nada ese tiempo. A ver, ya empieza a ser un tiempo bueno. A ver. Algo mejor. A ver, 33-9 es que me pasa a todo el mundo. Siempre en las prácticas es donde sales, eh. Esto, hacerlo bajo. La hemos liado. Bueno, está bien. Está bien que la liemos un poco en práctica. Se han salido los dos giros, pero veis la zona final. Ese último giro de tonel que lo hemos hecho súper lento, súper alto. Hay que hacer un poco más bajito, que gracias a eso hemos hecho algo mejor de tiempo. Vamos con la última, en definitiva. Ahora ya sí que sí. 33-5. Venga, a ver si hacemos un 32 algo. 32-8, 32-7. Me vale. Cualquier cosa de esa me vale. Y luego ya el último intento lo haré mañana a mañana, viendo cómo lo ha hecho la gente. Tengo tres oportunidades y a darle con todo. A darle con todo, a practicar un poquito más. Lo he dicho y lo tengo complicado. Ya me voy a ir ahora y prácticamente hasta mañana a mañana. No le voy a dar. 33-6. Ay, la hemos liado un poquito. Bueno, oye, la hemos liado en prácticas. La hemos liado en prácticas. Igual quiere decir que ahora en el intento va a ir bien. Bueno, tercer y último intento, ¿eh? No te cierres, por favor. Déjame hacer intento, por lo menos. Déjame hacer intento. Bueno, me concentro, ¿eh, gente? Dale un fuerte like y suscribiros. A ver, concentración absoluta. Bueno, aquí tenemos aquí. Ah, tienes que ver. No, bueno, no, 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 no. Tocque vuelve a luego. Ya, just me gjort. Lo que te cae. Ya, we're going. Ya, 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 ya. Tina, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Nah, ya ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. un poquito mejor pero no me vale un poquito mejor pero no me vale bueno pues lo dejamos ahí señores no hay mucho más menos a f de tiempo menos a f pero lo que toca es lo que hay a veces las cosas se complican veremos el resto o sea no creo que el resto sí que hagan mejores tiempos aunque nunca se sabe o sea está aquí leyenda y gente que lo tienen dos estrellas que seguramente tienen que hacer mejores tiempos que 33 5 así que lo dejo bastante mal quizá todo lo que he recuperado en en el anterior lo perdemos ahora esperemos que no esperemos que no pero a ver que darle mucha 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 caña gente mucha caña 33 5 podemos hacer 32 algo o sea es que un segundo un segundo en esta pista es muchísimo muchísimo un montón de gente que se va a meter ahí en medio ahora mismo me preocupa no solamente que estos van a hacer mejor que yo es que probablemente el driver este va a hacer mejor que yo quien más o sea pero driver este 110 110 la obra o sea yo creo que todos estos pueden hacer bueno leí en la última ni participó ojalá no participen ahora monji lo mismo creo que no está participando y me preocupa a estos que incluso yo creo que pueden hacer hasta mejor tiempo que el mío eh driver 68 este ha hecho ha hecho ya tiempo por suerte ah vale driver ha hecho me preocupa a laurence laurence que yo creo que sí que puede hacer un buen tiempo laurence puede hacer un buen tiempo también aunque la anterior tampoco lo hice mejor ojalá ojalá en en este este 33 5 sea que soy el peor de los de los cinco que estamos vale ojalá sea eso lo que quiere decir que luego me tendré que poner las pilas y superarles pues nada ahí lo tenemos un poco efe en esta ronda pero aún queda aún quedan 22 horas y 51 minutos en el final veremos a ver cómo va el gamer recupera no recupera ya os lo traeré en la ronda final 6 a ver que ha sucedido así que nada dale un fuerte like y suscríbete a la campanita para que te avise de esa ronda final 6 y nos vemos en un próximo vídeo y aquí tienes la lista de todo el gran país de cómo conseguimos la llave nos vemos saludos